ya no tarda lo mucho un mes dos meses o antes de que termine el año se retira de la presidencia de eeuu y deja a Kamala Harris como presidenta mujer hola queridos y amables suscriptores bien venidos una vez más a su canal contenido viral antes de seguir nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido monividente predice atentado contra político de américa un político de américa será víctima de un atentado y todo apunta a que se trata del presidente de eeuu joe biden monividente había anticipado su muerte monividente dio sus predicciones para el mes de abril y la astróloga cubana habló de que el cuarto mes del año 2021 será decisivo pues visualiza guerras atentados y la muerte de un importante político de américa que según la pitoniza conmocionará al mundo la conocida astróloga compartió que los signos del zodíaco que traerán toda la suerte en abril son aries tauro libra y capricornio mientras que los números mágicos son 0 4 0 7 13 y 30 monividente aseguró que las personas de signos aries tauro libre y capricornio dominarán todo abril tendrán más progreso y un cambio positivo en cuestión laboral además de que se les acercará a una pareja que tuvieron en el pasado o alguien nuevo aparte conocerán a personas muy importantes en el gobierno y campañas políticas para hacerlos crecer todavía más expresó la psíquica y clarividente cubana quien aún tendría más por decir comenzando con la carta del diablo el primero de abril al caer en jueves santo le indica monividente que el diablo está muy cerca por lo que esta carta estará dominando durante todo el mes en cuestiones de atentados guerras y problemas climáticos en todo el mundo previamente la conocida astróloga monividente dijo que sería una guerra corta que causaría gran impacto en todo el mundo pese a que serían pocos los países involucrados además la carta del emperador junto con la carta de la muerte señala que alguien muy poderoso alguien muy fuerte acabará mal en este mes ya sea en un atentado o en un accidente se trata de un líder político de américa que morirá en abril pero la pitoniza no dio más detalles durante la consulta del mes con este atentado se pretende quitar del poder a un personaje del continente americano muy poderoso y el cual sembrará la duda en todo el mundo sobre los motivos que llevaron a ciertas personas a cometer esta cruel acción vienen cosas muy importantes en abril todo podría indicar que el atentado sería contra el presidente de eeuu joe biden pues anteriormente en su canal de youtube la famosa vidente aseguró que el demócrata sería víctima de un atentado y que no podría concluir su dato hasta aquí en las predicciones de money vidente suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido apóyanos con un me gusta comentando y compartiendo en tus redes sociales hasta pronto